Es un interés para nuestras carreras, pero también como parte del aprendizaje que cada uno de nosotros como docentes necesitamos tener para actualizar lo que es el perfil de nuestros futuros egresados como ingenieros. Así que esta iniciativa que surge desde la RICIC se inicia como una propuesta de taller, pero que puede ser muy práctica para que nos toque muy de cerca cada uno de nosotros que estamos llevando a cabo este proceso de construir espacios basados en competencias para la mejora de nuestras carreras. La propuesta de un taller de capacitación a cargo del doctor Neil nos va a permitir reforzar un montón de lo que solemos venir trabajando en las universidades, así que en un principio agradecerle muchísimo su predisposición para todo este proceso y por el otro lado a toda la gente que tecnológicamente ofrece todo el espacio de aula para este trabajo. Y más allá de eso agradecerles a ustedes porque este es un trabajo colaborativo, es un trabajo en red en la cual todos salimos fortalecidos. Así que solamente desearles el mejor de los éxitos en todos estos jueves del mes de octubre, seguramente que tendremos un espacio muy rico de experiencias para comentar en Conaisi, allá en Catamarca, y dejarlos a cargo de Carlos en toda su exposición y su experiencia. El mejor de los éxito, el mejor de los éxito para todos, la mayor productividad posible en todas estas experiencias. Y bueno, adelante entonces con el taller. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias Patricia por tus palabras. Bueno, hay un eco, no sé por qué. Bien, vamos entonces a dar comienzo. Yo tengo una pequeña presentación, quizás no tan pequeña, que por supuesto va a ser compartida después de la presentación de hoy. Permítanme, permítanme entonces compartir la pantalla. Están viendo todos, ¿no? Ahí sí, Carlos, ya estamos viendo. Ya estamos entonces en línea. Bueno, damos entonces formalmente inicio al taller de definición, desarrollo y evaluación de competencias. Ustedes saben que este taller comienza hoy 3 de octubre y está compuesto por seis módulos. El primer módulo, que es el que vamos a ver hoy, donde haremos una introducción sobre los fundamentos del marco conceptual. Veremos también un tema cuyo resultado del tema, que es el desarrollo de mapas conceptuales, lo verán prolíficamente distribuido en toda la documentación que hemos hecho. Yo a partir de estos últimos años me he abocado mucho al desarrollo de mapas por muchas razones que después vamos a contar. Y para culminar esta primera parte, que es introductoria, vamos a hacer un recorrido por la plataforma para poder ver cómo es que vamos a estructurar las actividades, cómo está compuesta la plataforma. Yo ya vi que casi la mayoría entró, ya dio una visión por lo menos general de la misma y muchos incluso han leído el material y contestado algunas preguntas. Después tenemos 3 semanas más, donde la semana próxima vamos a ver el módulo 1, matriz de competencias y resultados de aprendizaje. El 2, rúbricas. El 3, desarrollo de competencias, conducido por rúbrica. Y el módulo 4, que es la secuencia didáctica, que lo vamos a integrar con justamente el módulo de integración, donde vamos a ver las características del trabajo final, que este sí va a ser individual, a diferencia del resto de todos los trabajos que van a ser grupales. Entonces, va a dar como culminación el trabajo. Como les decía hace un ratito, la idea es poder empezar un poquito antes. La semana que viene vamos a empezar 17.45 nosotros, porque los 3 próximos módulos a partir de la semana que viene van a ser compartidos por el webinar. Entonces, el webinar va a empezar a las 18 y terminar a las 19, pero nosotros trataremos de empezar 17.45 y terminar 19.15 y si hace falta un poco más, podríamos también quedarnos un poco más. Todos los links para las presentaciones, para los encuentros virtuales ya están establecidos, así que vamos a entrar siempre por el mismo camino. Vamos a, primeramente y rápidamente, les voy a contar cómo es la mecánica que vamos a utilizar nosotros. A ver, todo lo que vamos a desarrollar en el taller está aplicado en el taller. Entre otras cosas, el aula invertida. Yo les sugería a ustedes, dentro de sus posibilidades, la lectura del material de los dos documentos que hemos elaborado con la intención de que ustedes se adentren un poco en la temática y puedan de esa manera aprovechar mejor el encuentro, incluso con la posibilidad de hacer intercambios para que esto no sea unidireccional. En virtud de eso, han aparecido un conjunto importante de preguntas que no vamos a desarrollar acá, sino que rápidamente yo voy a dar un rápido pantallazo y yo trataré de considerarlas en el desarrollo de la actividad, pero les voy a pedir a ustedes, para ser más participativo el encuentro, que en la medida en que ustedes consideren necesario, realicen las intervenciones derivadas de las preguntas que ustedes hicieron, u otras, no hay problema, en el momento que consideren oportuno. Y acá hay muchas preguntas, algunas que están estrictamente vinculadas, como era la pretensión inicial, otras que exceden un poco el objetivo que hemos planteado. Pero bueno, estas son las preguntas, yo las voy a pasar rápidamente por escasez de tiempo, pero esto nos va a dar una pauta de las dudas, o al menos inicialmente, que ustedes han plasmado en términos de pregunta. Rápidamente. ¿Cómo aplicar los micro trabajos en cursos con masividad en primer año de una carrera? ¿Cuál es el rol del docente en la creación de los artefactos pedagógicos? ¿Cómo se puede lograr una correcta autoevaluación? ¿Qué papel desempeñan los artefactos pedagógicos? Acá hablan del mapa mental. El mapa mental no es el mapa conceptual, no son lo mismo. ¿Cómo dar lineamientos para actividades de aprendizaje en trabajo colaborativo? ¿Qué funciones desempeñan el equipo de gestión y el equipo docente? ¿Toda actividad en la que se evalúa el aprendizaje debe tener una rúdica asociada? Esa es una pregunta interesante. ¿Cuáles son las principales funciones del equipo docente? ¿Los micro TP y el integrador son las únicas actividades formativas? ¿Cómo trabajar con docentes en línea cuando muchos son de dedicación simple? Esto excede un poco a nuestras posibilidades, ¿no? ¿Cómo contribuyen los artefactos pedagógicos como la matriz de competencias? ¿Cómo se puede adaptar el lenguaje y los recursos al nivel de los estudiantes en cursos heterogéneos? ¿Cómo se adaptan las funciones de diseño y colaboración según el actor involucrado? ¿Cómo se articulan las listas de verificación con rúbricas? ¿Qué resistencias se pueden esperar con los actores a implementar el marco conceptual? ¿Qué criterios de calidad se deben tener en cuenta para la transposición didáctica? ¿Cuál componente de la rúbrica se utiliza como alineamiento? ¿Qué papel juega la colaboración entre el equipo docente y el equipo de desarrollo? ¿Qué mecanismos se pueden considerar para validar el alineamiento entre la transposición y la vigilancia epistemológica? ¿Dentro de cuál contexto los docentes asesorados por el equipo deben realizar la transposición didáctica? ¿Ven que hay muchísimas preguntas, todas muy interesantes, no? ¿Por qué es importante la gradualidad en la implementación del nuevo marco? ¿Qué resistencias se pueden esperar en los actores? ¿Cuando se habla de el micro-TP, se pueden asimilar a las estrategias de parciales de un trabajo integrador? ¿Cómo se logra una medición precisa y completa del dominio de las competencias? ¿Pueden los artefactos pedagógicos facilitar el proceso de evaluación? ¿El documento de artefactos menciona mapas conceptuales? ¿Se puede ejemplificar? ¿Cuáles serían los elementos y el proceso que permite determinar los atributos de calidad? ¿La matriz de competencias es un artefacto que establece niveles esperados de dominio? Bueno, ¿existe una temporalidad mínima o máxima de los artefactos? ¿Se menciona la gradualidad como un factor importante en el éxito? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿ven que hay muchísimas preguntas, todas muy interesantes, que dan cuenta de la responsabilidad con la que ustedes tomaron el curso? Porque tomarse el tiempo de lectura permite inicialmente plantear preguntas y dudas que dentro de lo posible trataremos de ir resolviendo. Estas preguntas que ya fueron planteadas, que estas las desarrollaron ustedes, yo lo que les voy a solicitar para poder hacer un encuentro más dinámico es que en el momento en que ustedes consideren que esa pregunta amerita ser desarrollada, en un momento en donde yo estoy desarrollando también el tema, paren e intervengan. No sé si yo voy a ver la mano levantada, así que directamente ustedes intervengan. Bien, si voy muy rápido, párenme. Yo a veces hablo demasiado rápido. Bueno, este es el temario que vamos a desarrollar. Recuerden que el objetivo de este... Esperen un poquito. Solita. Recuerden que el objetivo de esta primera parte, por eso se llama módulo propedéutico, es dar los fundamentos e incluir el concepto de mapa conceptual, porque será una herramienta que utilizaremos profusamente durante todo el taller y que ya ustedes habrán visto que está en todos los documentos que hemos desarrollado. Bueno, el primer punto, vamos a hablar de los fundamentos del marco conceptual. Vamos a luego dar una vista general del modelo que proponemos. Después una perspectiva general que nos va a permitir entender cómo los módulos se vinculan entre sí a partir del concepto de alineamiento constructivo. Para luego entrar al concepto de mapas conceptuales, algunas definiciones, algunos ejemplos, cómo diseñar un mapa conceptual. Y después vamos a dar, finalizado el encuentro, una recorrida por la plataforma que nos va a permitir entender cuál va a ser la dinámica que esperamos en el trabajo. De más está decir, y entiendo que aquellos que ya han recorrido la plataforma habrán podido entender que todo lo que estamos trabajando en el taller está aplicado en el taller, todo. Desde los mapas conceptuales hasta las rúbricas, los lineamientos, los procesos, todo está aplicado en función de los conceptos que estamos desarrollando. Mal podríamos desarrollar un taller sobre competencias en donde no aplicáramos los conceptos de competencias. Por eso es que dentro de las limitaciones propias de un encuentro ciclónico es que pretendemos que esto sea lo menos expositivo posible. Quizás no lo logremos, pero por eso les proponía a ustedes que a partir de las preguntas que ustedes elaboraron establezcan los momentos que consideren adecuados para intervenir y hacer esto un poco más dinámico. Vamos a comenzar con los fundamentos. Verán ustedes que los mapas conceptuales están presentes en todo el desarrollo, por lo menos de la documentación que hemos planteado. El mapa conceptual, que lo vamos a explicar hoy, nos permite diferenciar claramente y reconocer los conceptos que consideramos nosotros más importantes y es de muy fácil lectura. Por ejemplo, acá vemos que la teoría constructivista es el fundamento del desarrollo. Desarrollo de competencias conducido por rúbrica. Este es el módulo quizás más importante en donde confluyen todos los trabajos previos. El desarrollo de competencias conducido por rúbrica utiliza, aplica la estrategia del aprendizaje invertido que promueve el aprendizaje centrado en el estudiante, implementa el aprendizaje centrado en el estudiante, el trabajo colaborativo que se desarrolla mediante aprendizaje basado en problemas, se desarrolla mediante una secuencia didáctica que instrumenta el alineamiento constructivo. Este es el que vincula los resultados de aprendizaje con los trabajos prácticos centradores y la evaluación. Ven que el desarrollo de componente se basa en la teoría cognitiva, la teoría de la carga cognitiva y se aplica para disminuir la complejidad en los micro trabajos prácticos que se evalúan mediante rúbricas y las rúbricas permitan derivar los lineamientos. Bueno, ven que podemos identificar claramente los conceptos más importantes y de esa manera poder vincularlos entre sí y entender al mapa conceptual como un mapa de carretera para poder ir transitando por todos los conceptos en el momento que querramos con la vinculación que tenemos. Inicialmente, sin entrar mucho en detalle, vamos a describir algunos de los conceptos más importantes que fundamentan el modelo que estamos proponiendo. Inicialmente dijimos que el desarrollo de competencias conducidas por rúbrica es el elemento más importante. Esto lo vamos a desarrollar en el módulo 3, pero acá confluyen todas las características más sobresalientes del taller que queremos desarrollar. Este modelo se basa en la teoría constructivista. Nosotros no vamos a desarrollar conceptos teóricos pedagógicos porque la idea, vamos a ver más adelante, de transposición didáctica, vamos a intentar tomar aquellos conceptos de la pedagogía que fundamentan el modelo, pero sin entrar en detalle. Ya hemos transitado muchos de nosotros cursos en donde se centralizaba la atención en los aspectos conceptuales y poco se llevaba a la práctica, razón por la cual en este momento yo estoy acá. Es el producto de haber transitado esas experiencias que fueron enriquecedoras, pero no por lo que uno considera como producto, sino por lo que derivó después en la necesidad de tomar nosotros este tipo de capacitaciones y desarrollarlas en función de las necesidades, en particular de los docentes de carreras tecnológicas. Bien, entonces decíamos, la teoría constructivista que enfatiza el papel activo del estudiante se centra en el concepto de resultados de aprendizaje. El resultado de aprendizaje es el concepto primordial, es qué es lo que pretendemos o qué esperamos que el estudiante logre al final de un curso, de un proceso. Esto está íntimamente vinculado con el aprendizaje centrado en el estudiante, porque el modelo de competencias es una manera de implementar el aprendizaje centrado en el estudiante, que en nuestro caso se basa principalmente en el trabajo colaborativo, que se desarrolla mediante el aprendizaje basado en problemas, o al menos utiliza los conceptos del aprendizaje basado en problemas. Por otro lado, nosotros aplicamos en nuestra metodología la teoría de la carga cognitiva, que a partir de ella nos permite entender la dificultad que deviene de procesos complejos en donde es conveniente su descomposición, en nuestro caso, en microtrabajos prácticos. Por supuesto que utilizamos una herramienta de evaluación, que es la rúbrica, en aspectos que últimamente estamos nosotros potenciando mucho más que como herramienta, sino que estamos pensando en la rúbrica básicamente como un elemento que a partir de su estructura nos permite establecer lineamientos para el aprendizaje y listas de verificación. Eso lo vamos a ver en su momento. Por otro lado, sin duda que todas estas actividades no pueden desarrollarse de manera anárquica, tienen que estar incluidas dentro de un listado de actividades que tengan estructura progresiva que permitan guiar al estudiante. Y eso es la secuencia didáctica. Y sin duda, todo esto tiene que estar vinculado por el concepto del alineamiento constructivo, que es el vínculo necesario que debe existir entre qué es lo que quiero enseñar, cómo lo quiero enseñar y cómo lo voy a evaluar. En resumen, resultados de aprendizaje, desarrollo de resultados de aprendizaje y evaluación de resultados de aprendizaje. Sobre ese punto vamos a retomar mucho porque es el eje también central del desarrollo que estamos haciendo. Vamos a tener una visión general del modelo que nos permite entender cómo se vinculan todos los módulos que vamos a desarrollar. Inicialmente, tenemos que entender el modelo a partir de tres componentes principales. Lo que denominamos artefactos pedagógicos, actores y funciones. Ustedes entenderán claramente que acá hay componentes que son muy cercanos a los usos que nosotros, docentes de carreras tecnológicas, aplicamos. Estos gráficos, esta forma de mostrar, es muy propio de nosotros. Y la idea principal de este taller y de lo que nos guía a nosotros es poder traducir conceptos a un lenguaje que sea cercano a nosotros. Porque a los que va dirigido esto son a profesionales donde la disciplina es lo que prima porque nuestra formación inicial no es docente, sino que es disciplinar cada uno en los aspectos que ustedes consideran. Pero estamos actuando ahora como docentes. Y como docentes debemos tener ciertos conceptos. El problema es que si esos conceptos no los bajamos a un lenguaje que sea cercano a nuestras características, es difícil de comprender. Entonces, el modelo general está planteado en estos términos. En donde inicialmente reconocemos los artefactos pedagógicos. Acá tenemos una serie de elementos que vamos a ir desarrollando durante todos los módulos y que rápidamente vamos a describir y en qué momento los vamos a ver. La matriz de tributación quizás es la matriz más conocida, que es la que permite relacionar las competencias con los espacios curriculares para poder asegurar de esa manera una cobertura integral en cuanto a que los espacios curriculares cubren las competencias. Otra matriz que nosotros usamos mucho y que va a ser el eje sobre el cual vamos a trabajar es la matriz de competencias, que es similar en cuanto a estructura, pero con otra intencionalidad. está centrada más en el estudiante y si bien describe las competencias y los espacios curriculares, en la intersección de espacios y competencias se establece lo que denominamos nivel de dominio, que establece el nivel de maduración del estudiante a partir del cual se desarrollan todas las actividades. Los resultados de aprendizaje, que también vamos a trabajar en el módulo 1, son el eje del trabajo, ¿se acuerdan? Ustedes dijimos que es lo que se espera que el estudiante logre al finalizar un curso, sobre eso vamos a trabajar mucho también en el módulo 1. Mapas conceptuales, que es una herramienta visual que me permite establecer los vínculos que existen entre los conceptos y permite hacer un resumen esquemático de lo aprendido, vamos a verlo hoy y va a ser utilizado en el taller a partir de la documentación y en particular vamos a darle un uso concreto de los mapas conceptuales en la definición de los objetos de dominio en los resultados de aprendizaje. Por supuesto, las rúbricas, ya pasando al módulo 2, nos va a permitir a nosotros establecer dos herramientas que son muy útiles y que en este momento son las que uso más yo, incluso más que las rúbricas, que son los lineamientos para el aprendizaje, que son directrices que surgen de las rúbricas, y las listas de verificación que también surgen de las rubricas y vamos a ver en detalle en el módulo 2. Otro concepto que vamos a desarrollar en el módulo 3 son los microtrabajos prácticos, estos trabajos de corta duración que aplican el concepto de la carga cognitiva, son trabajos que se enfocan a un tema muy particular, asistido por lineamientos concretos que se derivan de las rúbricas. Después el trabajo práctico integrador, porque mal estaría descomponer un problema en partes y no integrarlos. El trabajo práctico integrador es el que justamente integra los trabajos prácticos. El aprendizaje invertido como estrategia que va a permitir que los estudiantes desarrollen sus actividades fuera del aula para que dentro del aula el docente actúe como tutor y acompañe el desarrollo de los trabajos prácticos. Y por ejemplo, por supuesto, todo esto es marcado en una secuencia didáctica como conjunto de actividades que nos permita a nosotros distribuir lo que el alumno debe hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un curso determinado. Esto lo vamos a ver en el módulo 4. También reconocíamos entre los elementos constitutivos los actores y las funciones. Y vemos que hay una serie de funciones, volviendo a lo que comenté hace un rato, planteado en términos de funciones, en el sentido que nosotros establecemos, ¿no? Y en ese sentido es importante establecer responsabilidades en la construcción de los diferentes artefactos que se consideran importantes en un plan de estudios, inicialmente como son la matriz de tributación y la matriz de competencia, cuya responsabilidad está dada al equipo de gestión. Por supuesto, en colaboración con el equipo docente. Estos dos documentos que son fundamentales, porque a partir de ahí se desarrolla el resto, son desarrollados justamente por el equipo de gestión. Otra actividad, otro grupo de docentes que trabajan colaborativamente, son justamente lo que denominamos equipo docente, que son todos los docentes que participan en el proceso. Y ahí interviene el desarrollo, en la definición y validación, tanto de los resultados de aprendizaje, como de todos los artefactos, incluyendo el desarrollo de competencias conducido por Rubica. Hay un aspecto que es fundamental en todo esto, porque sin duda va a surgir como una duda. Hay mucho que hacer y esto no se puede realizar de manera individual. No solamente por la carga de trabajo que implicaría, sino por la desconexión que existiría entre las propuestas si cada uno trabajara o implementara esto de manera independiente. Por eso, el trabajo colaborativo es fundamental en todo esto, por muchas razones. Por supuesto que el equipo de gestión, al desarrollar estos artefactos pedagógicos, también colaboran con el equipo docente. Después tenemos el docente. Vean ustedes que ahora lo que hacemos es plantear la responsabilidad, pero a nivel áurico. El docente, en una interacción, enseñanza-aprendizaje con el estudiante, implementa los artefactos considerando las características propias del alumno sobre el cual va a trabajar. Y por supuesto, el estudiante, el alumno, es el centro del proceso, va a utilizar los artefactos, también guiados por el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es el modelo general que nosotros planteamos y que da marco al trabajo y que vamos a retomar cada vez que implementemos un nuevo artefacto. Perdón, doctor. Sí. No sé si es el momento para hacer una consulta. Sí, es el momento. Sí. Si podría retroceder a la diapositiva anterior. Yo, en la documentación que fue entregada, que nos facilitó, yo vi que hay una colaboración entre tanto el equipo de gestión y el equipo docente. Hay una interacción, digamos, entre el equipo de gestión y el equipo docente. Y por otro lado, hay una interacción entre el equipo, entre el docente y el alumno. Lo que no me queda claro es, no sé si se va a ver más adelante o no, por eso le hacía la consulta a esta, ¿cómo funciona la retroalimentación? Llevándolo al ámbito de sistemas, yo lo interpreté como si esto fuera un desarrollo, un proyecto, de un modelo en cascada donde no hay iteración. Donde el equipo de gestión, establece una estrategia, el equipo docente establece una táctica, el docente ejecuta esa táctica, pero no veo cómo puede haber un proceso de refinamiento de esto, ya que, también parte de la documentación que leímos, no todos los, digamos, no todos los ámbitos donde se desarrollan las actividades son iguales. Por ahí tenemos un aula donde tenemos un grupo de estudiantes que puede recibir estos artefactos y puede recibir el conocimiento de una forma y podemos tener un aula que funciona distinto, por el rango etario, por la situación que sea, digamos, por el tipo de universidad donde se desarrolla la enseñanza, por lo que sea. Digo, ¿hay una interacción o esto está planteado desde un modelo tipo cascada, waterfall, que se establecen unos parámetros iniciales desde el equipo de gestión y baja? No, no, claro, por supuesto que no, no podría ser así porque estaría incluso en contra de los que trabajamos en sistema y sabemos que no es el modelo adecuado. Dentro de muy poquito vamos a ver la forma de implementar esto, que en parte seguramente va a contestar, Claudio, a tu pregunta. Nosotros no pretendemos que esto sea una implementación de todo el modelo en todos los aspectos. Justamente van a ver un rato que estamos hablando de colaboración y de gradualidad. Por lo menos es la experiencia que nosotros estamos haciendo. No es que desarrollamos este modelo en todas las asignaturas al mismo tiempo con todos los docentes. Esto es un aprendizaje en donde vamos a ir y esto seguramente que cada facultad lo manejará de la manera que considere más conveniente. Pero lo que está claro es que esto hay que ir desarrollándolo paulatinamente para ir aprendiendo sobre la marcha. De modo tal que en nuestro caso particular nosotros desarrollamos esto en una asignatura y dentro de una asignatura, en un módulo de la asignatura y fuimos aprendiendo. Eso es un trabajo que después si quieren ver ya está publicado. Y eso después con el conocimiento que nos permite y con la retroalimentación que nos dan los alumnos porque, y los docentes, por supuesto, porque nosotros siempre establecemos cuestionarios que nos permiten, por lo menos desde los Likers, que son de percepción, ver lo que siente el docente, el alumno, perdón, ir progresando en la implementación del modelo en otros ámbitos. Pero no es un modelo que se implementa totalmente. Se va implementando paulatinamente, gradualmente, en la medida en que se vaya adquiriendo aprendizaje en el desarrollo de las actividades. Esto es un modelo general, propuesto en general, donde la retroalimentación es fundamental. Es fundamental porque si no estaríamos estableciendo estratos cristalizados y sabemos que eso no es lo más conveniente. Por eso, en resumen, Claudio, es la implementación en parte va a dar una respuesta a lo que vos estás planteando. En la medida en que esto se desarrolla de manera gradual y colaborativamente. Y en la medida en que se va instanciando en algunas asignaturas, por supuesto, en aquellos docentes más predispuestos a trabajar. Sabemos que todo el mundo no va a hacer esto. Entonces, con eso adquirimos experiencia y en función de esa experiencia hacemos cambios y en función de esos cambios seguimos sumando experiencias. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, igualmente, después cuando tomamos el tema podemos charlar. Héctor. Sí. Yo entendí que la retroalimentación, por ejemplo, en la planificación de cátedra, se refiere a los planes de mejora para el año siguiente. ¿En qué contexto estás hablando, Héctor? Estoy hablando de la planificación de cátedra, resultados de aprendizaje, estrategias didácticas, plan de evaluación. Entonces, ese plan de cátedra se ejecuta durante el ciclo lectivo y producimos retroalimentación con algunas fallas que hayan ocurrido en alguna clase, cómo lo podemos mejorar y eso se traduce en un plan de mejoras para el año siguiente. A ver, cada facultad tiene sus formas de retroalimentar. Nosotros en particular tenemos en las instancias de evaluación que son hitos, por lo menos son dos hitos que se plantean claramente en el desarrollo de una asignatura, reuniones con los docentes para evaluar qué es lo que pasó. En función de lo que pasó, esa evaluación formativa nos permite a nosotros tomar decisiones para el año que viene. Pero esas son cuestiones que exceden un poco a un marco conceptual general porque tienen que ver con las formas en que cada facultad desarrolla sus actividades. Yo no creo que sea necesario entrar en esos detalles porque sin duda que cada uno de ustedes va a aportar desde su experiencia aquellos lineamientos que constantemente utilizan para la mejora continua. Esas son cuestiones que exceden un poco el lineamiento que estamos planteando acá. ¿Está bien? Bien. Bien. Alguien levantó la mano. Marcos, ¿era? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Marcos. Bueno, mirá, acá, digamos, yo soy profesor de dirección de proyectos, entonces hay algunas competencias que las puedo ver en el aula, pero hay otras competencias que son semillas que vos decís que estoy sembrando para cuando los alumnos sean project managers, ¿no? Y estén ante situaciones fuera del aula. Entonces, acá tomo un poco lo que decía Claudio, ¿no? De este ciclo de feedback, porque no solamente es el feedback del aula dentro del aula, sino incluso es después cuando estén en la vida en su realidad profesional, ¿no? Entonces, ahí lo pongo en la mesa que es un poco una inquietud que tengo yo, cómo trabajamos esas competencias que son propias de procesos de aprendizaje, por ahí más, que se pueden ver en el corto plazo y mi duda es cómo me aseguro que las competencias que voy trabajando a ser un poco más de largo plazo esté también sembrando como estas semillas correctas, ¿no? O que después cuando estén en situaciones reales las puedan sacar, ¿no? Estén ahí, ¿no? Y después también el otro de las rúbricas, creo, y no sé, y mi duda era si es que aplicarían o no, por ejemplo, simulaciones y el roleplay, si podrían ser tipos de rúbricas también como que son viables, ¿no? Bueno, vamos para la primera, la primera pregunta. El tema que vos planteaste, Marco, está vinculado con el desarrollo de competencias. Es un tema que nosotros vamos a ver claramente cuando definamos el próximo módulo, matriz de competencias, en donde se establecen niveles de dominio y que nos plantean a partir de esos niveles de dominio cómo desarrollar paulatinamente las competencias en función del grado de complejidad y autonomía que tenga el estudiante. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Yo les quiero recordar y me alegra que estén tan interesados y avancen, pero son temas que todavía no hemos encarado e incluso el tema de las rúbricas lo vamos a ver más adelante. Yo, si no les parece mal, por una cuestión de tiempo, yo me puedo quedar hasta las 8, no tengo problema, ¿eh? Pero, si no les parece mal, aquellos temas que vamos a ver más adelante, yo les voy a comentar que van a ser vistos más adelante y, en todo caso, los recuperan ustedes en el momento que sea adecuado. Si no se va a extender mucho todo esto, ¿les parece bien? De todas maneras, recuerden que en la plataforma hay un foro, un foro general y un foro específico, que ahí puede también ser utilizado. Esto es un encuentro que nos va a llevar un tiempo bastante acotado en el cual tenemos establecidas ciertas actividades que están planteadas en la secuencia de hidratia que también ustedes pueden ver dentro de la plataforma y existen otros mecanismos de comunicación que nos permite resolver estas cuestiones. Discúlpenme, que no podamos resolver todo ahora porque, de hecho, estos temas se van a retomar más adelante. Bien, vamos a continuar entonces. Habíamos quedado que íbamos a hacer una perspectiva general para entender y quizás acá podamos ver un poquito más esto que, Marcos, vos estabas planteando, cómo son todos los modelos. Todos los módulos, perdón. Veamos. El concepto de alineamiento constructivo nos propone que los resultados de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y aprendizaje y los instrumentos de evaluación estén íntimamente vinculados. No podemos querer desarrollar algo, hacerlo de una manera que no tenga nada que ver con lo que queremos hacer y menos aún evaluarlo de otra manera. Esto es el alineamiento constructivo. Nosotros hemos distribuido cada uno de estos conceptos en diferentes módulos. Los resultados de aprendizaje lo vamos a desarrollar en el módulo 1. Los instrumentos de evaluación en el módulo 2. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje en el módulo 3. Y para establecer claramente el vínculo necesario que debe existir entre estos componentes, tenemos que la matriz de competencias es el vínculo entre la matriz y los resultados de aprendizaje que vamos a desarrollar en el módulo 1 que se van a utilizar la matriz de competencias en el módulo 3. De la misma manera, las rúbricas son el nexo entre el módulo 2 y el módulo 3. Y de manera indirecta hay un vínculo entre el módulo 1 y el módulo 2. Entonces, vemos que el alineamiento constructivo o una cuestión didáctica no puede encararse de una vez por todas y no tiene que pautarse de manera progresiva, se desarrolla resultados de aprendizaje módulo 1, estrategias módulo 3, instrumentos módulo 2 y el vínculo para entender cómo se relacionan está entre la matriz de competencias y las rúbricas. Y, por supuesto, necesariamente todo dentro de una secuencia didáctica. Acá tenemos todos los módulos que vamos a desarrollar y esta es la visión general que nos permite entender cómo se van a vincular todos esos módulos. Bien, acá hay otra cuestión importante. Cuando hablamos de transposición didáctica, estamos hablando de cómo transformar los conocimientos científicos en conceptos que puedan ser más fácilmente asimilables por los alumnos. En ese sentido, existe el otro concepto que normalmente la pedagogía utiliza términos bastante rimbombantes para conceptos que son bastante simples. Conjuntamente con la transposición didáctica está la vigilancia epestimológica que no dice nada más que aquellos conceptos que nosotros transformamos para ser comprendidos sean coherentes con lo que quieras de que no vayamos tan lejos de lo que inicialmente planteaba la ciencia en conceptos que son duros y que nosotros queremos bajar a la realidad. En ese sentido, nosotros intentamos dentro de este proceso una primera transposición didáctica. Nosotros estamos tomando conceptos pedagógicos y lo estamos bajando simplificando tomando aquellos que consideramos más convenientes de modo tal que teoría constructivista aliamiento constructivo secuencia didáctica los pasemos todos al marco conceptual de la manera más simple posible porque nosotros nos interesa aplicarlos no ser especialistas en didáctica. Esa es una primera transposición que hacemos nosotros. Por otro lado, ustedes van a observar que el modelo está planteado en un sentido general. No está planteado en los ejemplos desde la disciplinaridad. Sí, por supuesto, está pensado para carreras tecnológicas, pero verán ustedes que, por ejemplo, los mapas conceptuales se desarrollan sobre mapas conceptuales. Los resultados de aprendizaje se desarrollan sobre resultados de aprendizaje. La rúbrica se desarrolla con una rúbrica de rúbricas y así sucesivamente. No hay conceptos disciplinarios específicos. Entonces, acá es necesaria una transformación curricular. ¿Qué significa esto? Que a partir del marco conceptual que estamos desarrollando nosotros con ejemplos que están vinculados con el mismo objeto de conocimiento que estamos desarrollando, requiere de una transformación disciplinar? Eso que ustedes van a hacer, ustedes ya habrán visto que están formando grupos de trabajo con cierta coherencia entre sí, de modo tal que los ejemplos que ustedes van a desarrollar en los distintos micro trabajos prácticos y trabajos prácticos integradores va a ser la transposición que van a hacer, perdón, la transformación que van a hacer ustedes de los conceptos que planteamos en forma general a específicos disciplinares. Ese es el primer pasaje que hay que hacer. Pero por otro lado hay otra cuestión también que es llevar eso al orden áulico porque yo puedo plantear en general pero después mi realidad como docente mi realidad como docente en un aula con alumno determinado requiere también de otra transposición para interpretar nuevamente aquellos conceptos que primero fueron desarrollados de modo general después de modo disciplinar pero ahora específicamente en modo áulico y ahí el docente en particular porque va a desarrollar en su espacio curricular estos trabajos tiene que adaptar esa realidad. En resumen hay una primera transposición que es de los conceptos generales al marco conceptual que es lo que estamos haciendo nosotros hay una transformación del marco conceptual a la transformación al aspecto específico curricular de cada uno de ustedes en sus disciplinas en general como equipo docente y equipo de gestión promovemos el trabajo colaborativo pero después cada docente por supuesto acompañado por el equipo docente va a transformar esos conceptos al espacio curricular específico con alumnos concretos con sus particularidades con sus necesidades y con sus problemas ese es el modelo general que estamos estableciendo que de hecho como habíamos planteado es se se propone realizarlo de manera colaborativa ¿por qué? porque la carga de trabajo del trabajo individual es muy grande además el trabajo grupal genera mayor compromiso y por otro lado lo que había comentado Claudio es necesaria una implementación gradual no podemos plantear el modelo de un día para otros para con todos porque eso sabemos que va a tener mucha resistencia todos trabajamos todos sabemos que hay docentes más predispuestos sin duda ustedes lo son si no no estarían acá pero hay docentes en donde ya consideran que lo que están haciendo está bien que seguramente está bien y no tienen muchas ganas de hacer cambios no digo mejoras ni cambios entonces la implementación gradual va a permitir ir incorporando estos conceptos ir aprendiendo sobre estos conceptos e ir progresivamente sumando nuevas actividades a partir de las respuestas de las experiencias personales que los docentes tengan en el aula a partir de la retroalimentación de los alumnos y en la medida en que vayan aprendiendo van a ir implementando por supuesto con cuestiones que excedan lo que nosotros planteamos acá porque esto solamente es un planteo inicial que da un puntapié a otras modificaciones que seguramente ustedes van a hacer en su momento vamos bien mapas conceptuales bueno acá también surgieron muchas preguntas vamos a hacer un rápido paseo por ellas y después si tenemos tiempo yo me puedo quedar más tarde Carlos Ezequiel si que tal puedo hacer una pregunta claro acá con lo que estábamos hablando de la transposición ¿no es cierto? yo quería consultar que indicadores se pueden utilizar para medir el éxito de la transposición didáctica cuando se contextualizan por ejemplo las matemáticas a ver el concepto de transposición didáctica surgió de las matemáticas se planteó en ese ámbito y después por lo interesante se extendió a otros ámbitos yo creo que excede un poco el marco que estamos nosotros analizando para poder establecer criterios de adecuación de la transposición didáctica no es un ámbito no es este el ámbito en donde vamos a desarrollar estos conceptos como cuestión básica podemos decir que tenemos que ser cuidadosos de que cuando un concepto del área científica lo bajamos al área áulica no esté tan separado de la característica que nosotros queremos mostrar porque si no estaríamos diciendo otra cosa pero de ahí a establecer nosotros es una pregunta que vos hiciste yo la he leído esa pregunta de ahí a establecer desde este ámbito criterios para la transposición didáctica yo creo que excede un poco el ámbito que queremos desarrollar tomamos de la transposición didáctica ese concepto que es de lo complejo del ámbito científico bajarlo a un ámbito áulico comprensible y que de alguna manera tratar de asegurar que eso que estamos diciendo cuando lo bajamos al aula no esté tan desfasado de la realidad científica ¿está bien? pero no es ámbito este seguramente es un aspecto que en algún momento alguien de ustedes va a retomar y va a poder profundizar y va a mejorar el modelo que inicialmente proponemos como una base que pueda ampliarse con otros aspectos porque sin duda que hay muchas aristas para para indagar bucear y mejorar gracias bueno ¿cómo pueden los mapas conceptuales adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje? ¿cuántos refinamientos se debe realizar el marco conceptual? al hablar de relaciones cruzadas no me queda claro la representación de flechas ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los docentes al integrar mapas conceptuales? ¿en qué caso no es bueno usar mapas conceptuales? cuando se habla de refinamiento ¿cuál es la granularidad? ¿en qué medida la implementación puede influir en la motivación? bueno esas son las preguntas bueno estas preguntas en la medida en que ahora desarrollemos el tema párenme y charramos un poquito mapas conceptuales bueno dentro del modelo que hemos establecido vemos que la realización de mapas conceptuales si lo podemos realizar de manera colaborativa durante el equipo docente es una buena práctica en particular nosotros vamos a utilizar los mapas conceptuales como complemento en la definición de los objetos de conocimiento de los resultados de aprendizaje pero por supuesto que el mapa conceptual una vez que uno aprende a hacerlo es un resumen esquemático muy interesante vamos a hablar un poquito de los componentes del mapa conceptual verán ustedes que estamos explicando mapas conceptuales a partir de un mapa conceptual ¿cómo leemos acá? un mapa conceptual está formado por proposiciones las proposiciones están compuestas por conceptos y palabras enlaces las palabras enlaces vinculan a los conceptos los conceptos se definen como regularidades de objetos y acontecimientos las proposiciones utilizan la jerarquía y se establece mediante la inclusión vemos que estamos mostrando un mapa conceptual a partir de un mapa conceptual yo tengo una forma muy particular de hacer mapas conceptuales soy muy exigente en cuanto al concepto de proposición verán ustedes que cada dos conceptos hay una proposición en un sentido casi matemático ¿eso es verdad o no es verdad? hay modelos un poco más distendidos en donde incluso se establece una linealidad a la lectura y para encontrar una proposición se deben recorrer muchos conceptos yo soy mucho más extinto y verán ustedes que todos los mapas conceptuales que van a ver entre dos conceptos hay una proposición bien componente proposiciones ¿qué son las proposiciones? son dos o más términos conceptuales que se utilizan a partir de la unión con un conector lógico para designar algo sí hay muchos hay muy distintos hay muchos pero bueno esta es una propuesta concreta la proposición son dos o más términos conceptuales que se conectan mediante palabras enlaces para formar una unidad con significado lógico y verán ustedes que todos los mapas conceptuales no quiero decir que los otros están mal hechos quiero decir que yo soy muy estricto porque esto me permite a mí entender cada uno de los componentes en su vinculación con el resto después tenemos los conceptos los conceptos que describen una imagen específica de un objeto o un evento que ocurre en la mente del estudiante y por supuesto unidos mediante palabras enlaces que son el nexo que existe entre los conceptos que le da sentido a la unión y que forman las proposiciones fundamentos tres fundamentos simples organización jerárquica los mapas conceptuales se establecen a partir de una jerarquía los conceptos más inclusivos van en la parte superior los conceptos menos inclusivos en la parte inferior ese concepto de jerarquía está vinculado con el mapa conceptual porque un concepto que acá está en una jerarquía baja fíjense mapas conceptuales acá estaba acá arriba acá está acá abajo porque este es otro mapa conceptual entonces el concepto de jerarquía está dentro del mapa conceptual entonces los conceptos de mayor jerarquía van en la parte superior los conceptos menos generales van en la parte inferior ese es el primer criterio el criterio de inclusión empezamos con conceptos generales y vamos bajando a conceptos más específicos esto parte de la teoría del aprendizaje significativo los mapas conceptuales es una instrumentación del modelo de Ausubel del aprendizaje significativo donde se propone un modelo de estructura cognitiva en donde supuestamente los conceptos en nuestra mente se unen y se establecen de esta manera otro concepto importante es la diferenciación progresiva otra palabra difícil que es de muy fácil entendimiento ¿qué es la diferenciación progresiva? es que en la medida en que nosotros establecemos nuevos conceptos nuevas relaciones con los conceptos o sea nuevas proposiciones la comprensión de ese concepto varía o sea los conceptos no se aprenden totalmente se van aprendiendo y modificando en función de nuevos vínculos que existen por ejemplo resultado de aprendizaje es un concepto pero cuando yo lo puedo unir con espacios curriculares entiendo otra cosa cuando yo lo puedo unir con competencia de egreso entiendo otra cosa lo redimensiono cuando yo lo vinculo con el estudiante entiendo otra cosa cuando entiendo que hay un verbo que lo describe bueno ven ustedes que en la medida en que nosotros establecemos nuevos vínculos se va redefiniendo ese concepto eso se llama diferenciación progresiva que en resumen es que los conceptos se van reaprendiendo en la medida en que yo pueda encontrar nuevos vínculos de ese concepto con otro y el último concepto es la reconciliación interadora otro término difícil de fácil entendimiento significa que yo puedo encontrar vínculos entre conceptos dentro de un mapa conceptual que inicialmente no había percibido el mapa conceptual me hace entender que entre proposiciones y comportamientos observables hay un vínculo interesante o que entre comportamientos observables y criterios de evaluación hay otro vínculo en general y hay una pregunta dando vuelta por ahí yo uso flechas para las relaciones cruzadas porque en general las relaciones como son de inclusión van de arriba para abajo las líneas yo no uso flechas uso líneas uso líneas bien ahora lo decimos uso líneas cuando se establecen por ejemplo acá ven acá se establecen perdón acá se establecen vínculos hacia arriba o de costado cuando el orden no queda claro yo uso líneas pero si yo no uso líneas porque entiendo que la descripción jerárquica que el mapa conceptual hace que los conceptos se vayan proponiendo en orden de inclusión y yo uso líneas o en las relaciones cruzadas o en los momentos en donde acá no es una relación cruzada pero establece un vínculo en un orden determinado recién me preguntaron la diferencia entre concepto y proposición vamos a volver fíjense el concepto es la unidad la unión entre conceptos a partir de palabras enlaces me permite armar una proposición por ejemplo mapa conceptual es un concepto proposiciones es un concepto estos dos conceptos unidos por una palabra enlace es una proposición este concepto con este concepto es otra proposición este con este es otra o sea que la diferencia es que la proposición está compuesta por conceptos unidos por palabras enlace ¿está bien? bueno vamos a ver bueno gracias Luis vamos a ver ahora diseño de un mapa conceptual a ver nosotros siempre son a ver en mi caso sí no necesariamente tiene que ser una pregunta siempre son dos conceptos a ver yo no quería extenderlo mucho en esto pero vamos a hacerlo fíjense si yo si yo establezco un vínculo entre para hacer una proposición entre tres conceptos cuando yo quiero hacer una relación cruzada e intervengo en un concepto intermedio que para su comprensión precisa de los dos después no puedo establecer el concepto que sigue entre este y este es medio complicado explicar ahora si quieren después busco un ejemplo y se los hago pero para resumir yo propongo relaciones entre dos conceptos no necesariamente iban a ver que no existe solamente relaciones entre los conceptos para mí es mucho más prolijo es un poco más trabajoso al inicio pero es mucho más prolijo establecer relaciones entre los conceptos porque después cuando busco las relaciones cruzadas esto es la reconciliación integradora la posibilidad de encontrar vínculos donde antes no estaban percibidos esos vínculos me generan después otras proposiciones que son válidas si no no son válidas pero ojo yo soy estoy muy estricto en la construcción de mapas conceptuales no tiene que ser necesariamente así vamos a ver ahora entonces el diseño de un mapa conceptual ustedes van a ver que por las características de las disciplinas que conforman acá hay gente no sé si solamente de informática pero hemos abierto el taller a otras redes y a otras carreras así que puede haber gente de muchas carreras pero todas tecnológicas y el concepto de de proceso está muy establecido en nuestro ambiente entonces nosotros vamos a utilizar aspectos procedimentales en la en los diseños de los diferentes artefactos en particular porque porque lo hacemos esto primero porque nos es cercano al uso que nosotros cotidianamente hacemos de nuestras actividades estamos acostumbrados a eso y segundo porque nos permite después hacer una transformación o un modelo que ya está establecido que es el modelo de desarrollo de competencias conducido por ruta pero como una primera aproximación porque todavía no hicimos el no vimos el modelo que lo vamos a ver en el módulo 3 si podemos aplicarlo porque una cosa es entender el modelo para para explicarlo y otra cosa es usarlo nosotros inicialmente vamos a en todos los que módulos que vengan de además hasta el módulo 3 aplicarlo y después lo vamos a explicar formalmente ¿cuáles son los pasos? bien identificar conceptos primero establecer una jerarquía preliminar establecer palabras enlaces construir las proposiciones identificar relaciones cruzadas construir el mapa y refinar por supuesto en un proceso iterativo e incremental por supuesto bien ahora adelantando un poco adelantando un poco lo que conceptualmente después vamos a desarrollar en el módulo 3 que es el diseño de un mapa conceptual conducido por rúbrica van a ver que es diseño de algo conducido por rúbrica siempre ¿por qué? porque la rúbrica direcciona todo el proceso la rúbrica y lo que implica la rúbrica vamos a explicar inicialmente conceptualmente sin muchos detalles porque lo que nos interesa ahora es entender el proceso después lo vamos a fundamentar conceptualmente ¿qué significa esto? y es muy simple es muy simple partimos de la rúbrica la rúbrica tiene un conjunto de criterios de evaluación asociamos a cada criterio de evaluación con micro trabajos prácticos para después esos trabajos prácticos integramos ahora ¿cuáles son los lineamientos para el aprendizaje se deriva de las rúbricas? ¿cuál es la lista de verificación para ver si están cumplidos todos los pasos del trabajo práctico integrador? las rúbricas el modelo es muy simple y la rúbrica deviene de la matriz de competencias eso lo vamos a ver más adelante pero básicamente comenzamos con la rúbrica porque la rúbrica nos brinda criterios de evaluación y lineamientos y asociamos a los criterios de evaluación de la rúbrica micro trabajos prácticos que después integramos en el trabajo práctico integrado entonces hay un conjunto de liamientos yo lo dejé acá el link pero lo tiene usted no me voy a mostrar porque ya son las 7 acá tenemos los pasos del diseño primero desarrollar desarrollar los micro trabajos prácticos desarrollar el trabajo práctico integrador refinar el mapa conceptual y controlar el proceso como dijimos vamos a utilizar para hacer un mapa conceptual un mapa conceptual la definición de un mapa conceptual acá está escrito lo pueden ver ustedes pero está todo puesto en los documentos este es un ejemplo de un mapa conceptual conducido por rúbrica establecemos el micro trabajo práctico ya está armado porque ustedes pueden hacer mapas con este con este proceso pueden hacer mapas conceptuales de cualquier tipo este es el micro trabajo práctico y asociamos a unos lineamientos que son generales que nos establecen criterios de calidad analíticos que me permiten determinar si lo que estoy haciendo acá está bien al menos inicialmente entonces primero identificar conceptos establecer palabras enlaces y construir proposiciones lo desarrollo a partir del micro trabajo práctico uno que lo valido con los criterios de evaluación con estos lineamientos que vienen de la rúbrica este es el resultado identifico algunos conceptos no todos los vinculo y establezco proposiciones micro trabajo práctico establezco una jerarquía yo tengo conceptos identifico los conceptos más importantes establezco vínculos armo armo proposiciones pero sabemos que el mapa conceptual requiere una jerarquía y acá tenemos el micro trabajo práctico para implementarlo y los lineamientos que ya están establecidos y esto es esta es la jerarquía que establezco y en función de esta jerarquía armo el mapa conceptual después busco relaciones cruzadas acá está el micro trabajo práctico el texto y acá está el lineamiento y establezco entonces relaciones cruzadas para después de esto construir el mapa conceptual considerando los micro trabajos prácticos desarrollo el mapa conceptual y este es el mapa conceptual el que venimos haciendo los micro trabajos prácticos y esto me quiero detener porque esto es lo que hablamos en un principio estos pasos son para cualquier mapa conceptual lo que hablamos en su momento es que no hacemos ejemplos disciplinares hacemos ejemplos que se vinculan con el objeto de conocimiento que estamos desarrollando de modo tal que a ustedes en los trabajos prácticos les toca la responsabilidad de pasar a ejemplos concretos de su área de expertise entonces teníamos los micro trabajos prácticos el trabajo práctico y después refinar el trabajo práctico proceso iterativo e incremental que me permite a mí ir viendo estas cuestiones que son interesantes y después algo que es una propuesta también interesante es que es que está bien no hay problema aquí es que es interesante poder leer el mapa conceptual a partir de una reescritura o sea yo puedo leerlo fíjense yo puedo leerlo el aprendizaje significativo es el fundamento del mapa conceptual que está compuesto por proposiciones que están formados por conceptos y palabras enlaces y las palabras enlaces se vinculan con los conceptos el mapa conceptual aplica el concepto de reconciliación interna bueno ven que yo puedo leer porque nosotros tenemos en nuestra estructura cognitiva una una especie de de conceptos vinculados jerárquicamente pero cuando expresamos no nos queda otra que expresarlo de manera lineal porque esa es la forma en que nosotros expresamos nuestros pensamientos entonces una muy buena práctica es retomar el mapa conceptual y reescribir bien y por supuesto hay una lista de verificación que nos permite se la vemos rápidamente pero esto esto lo tienen ustedes en la plataforma a ver si lo puedo subir acá arriba la están viendo ¿no? esta lista de verificación nos permite chequear todo por supuesto que también nos permite chequear todo una rúbrica bien ya son las 7 si me permiten bueno si hay alguna duda charlamos un poquito más sobre esto pero si no quisiera hacer un pasaje por la plataforma cuéntenme ustedes ¿quieren hablar algo? ¿hacer alguna pregunta sobre esto? insisto está el foro general está el foro específico está mi mail estamos en contacto por eso yo les pedía tener un poquito más de una hora bueno vamos a entrar un poquito a la plataforma para explicar rápidamente la estructura que seguramente ustedes ya vieron bien bueno acá tenemos las consultas generales acá ustedes pueden plantear todas las dudas que quieran acá tienen la estructura general del taller matriz de competencias esto lo vamos a ver más adelante de todo el taller resultados de aprendizaje los módulos la bibliografía dividido por módulos los encuentros sincrónicos días y horarios los enlaces de los encuentros sincrónicos los grupos de trabajo acá me detengo un poco los grupos de trabajo están armados lo más cercano posible a su área disciplinar y es importante que ya comiencen a vincularse entre ustedes yo no voy a establecer los mecanismos de trabajo colaborativo pero acá hay mucho para hacer y es importante que se hagan los términos previstos porque la duración del taller es de un mes entonces los trabajos prácticos son simples son grupales y es importante que lo hagan en esos términos bueno acá está el enlace de cada uno esto es lo que vimos hoy y esto es lo que estamos viendo ahora donde tienen los los documentos el 5 está ¿qué es el 5? el número de grupo hay dos grupos que tenemos número 5 y falta el 6 el segundo es el 6 si yo lo había visto lo había cambiado no sé qué pasó esto lo había visto con Gail el otro día pero les cuento Gabriela que está por acá me está ayudando también en la plataforma de Gabriela Chaperón una vieja amiga de hace muchos años no vamos a decir cuánto Gabriela bien mapas conceptuales acá tenemos los conceptos el segundo grupo 5 es el grupo 6 pero igual yo lo voy a cambiar entonces ven acá tenemos fíjense al finalizar el módulo esto lo van a ver también en el documento ¿cuáles son? bueno esto no voy a entrar mucho pero esto lo pueden leer ustedes vamos a entrar en algunos temas por ejemplo está la secuencia didáctica se acuerdan que la secuencia didáctica es el listado de actividades que desarrollamos en pos de obtener el objetivo que en este caso es el resultado de aprendizaje en la unidad y el tema considerado esta es la secuencia didáctica gráfica pero después tienen la secuencia didáctica analítica en donde tienen la actividad previa la actividad sincrónica la actividad sincrónica y asincrónica todos los trabajos son grupales menos el último esto ya lo vieron ustedes es la auto evaluación a partir de la lectura y después viene por ejemplo el micro trabajo práctico 1 que ven que es muy simple no voy a entrar me interesa ver otro punto acá tienen micro trabajo práctico 1 micro trabajo práctico 2 micro 3 trabajo práctico integrador estos 4 trabajos prácticos que se hacen muy rápido porque la idea es descomponer la complejidad en sus partes constructivas para después integrarlo lo van a hacer ustedes a partir de en cada grupo identificar un tema donde hacer un mapa conceptual después viene el trabajo práctico integrador y después viene la co-evaluación la co-evaluación y acá están los grupos implica que una vez terminado el trabajo práctico integrador el grupo 1 le envía el trabajo al grupo 2 y evalúa al grupo 2 el grupo 2 le envía a cada uno fíjense en su grupo a quien se lo envía y con quien evalúa y a quien y a quien evalúa entonces una vez que lo tenga evaluado lo hacemos por afuera de la plataforma esto lo otro lo hacemos por adentro lo que hacer es reciben el trabajo práctico del otro grupo se juntan ustedes lo evalúan con la validación acá hay un archivo editable para que ustedes validen y le devuelven con copia a mí el trabajo práctico que evaluaron o sea ustedes terminan el trabajo práctico integrador y lo suben a uno lo sube a la plataforma ahí lo co-evalúo lo evalúo yo el otro grupo una vez que hacen eso se lo mandan el mismo trabajo práctico se lo mandan al grupo que le corresponde el grupo 1 se lo manda al 2 el grupo 2 se lo manda al 1 lo co-evalúan y se lo envían al equipo que co-evaluaron siempre mandanselo como es por mail a todos los integrantes del grupo cada grupo establece los mecanismos de trabajo videoconferencia o como quieran eso lo manejan ustedes este es el modelo este es el modelo que vamos a establecer nosotros acá hay con copia a vos si Gaby con copia a vos si 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 nos dice acá eso Gaby no me acuerdo bueno con copia a mí si si lo dice que que vos lo mandas lo envían para co-evaluar con copia a mí y una vez co-evaluado también lo mandan con copia copia es bien simple y después y después porque alguien me preguntó si en la hetero evaluación en la evaluación 360 que implica auto co y hetero evaluación no incluíamos a la evaluación docente si por supuesto que incluíamos a la evaluación docente ustedes tienen al final de cada módulo al final de cada módulo una encuesta esperen que estoy entrando que es anónima no 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 me interesa el resultado en donde ustedes eligen el módulo por ejemplo cuando terminen todo y hay preguntas tipo Likker la mayoría para que ustedes me digan qué es lo que piensan incluso el tiempo que le dedican esto es individual esto es individual porque acá hay tiempos de trabajo en grupo pero hay tiempos de trabajo individual de lectura o de desarrollo esto lo van a hacer esto lo hacen perdón lo van a hacer al final al final cuando terminan de hacer de entregar y recibir todos los trabajos yo quiero ver que la evaluación sea finalizado el módulo donde incluye el tiempo estimativo por supuesto que le llevó vamos a ver nosotros en su momento el concepto de crédito académico porque tampoco es válido que propongamos actividades que excedan las posibilidades de los alumnos por eso es que tenemos que considerar el tiempo en el desarrollo de las actividades de los estudiantes bueno son 7 y cuarto ya hemos charlado bastante ahora sí voy a prender la luz acá se hizo de noche para ahora sí el tiempo que ustedes consideren yo puedo acompañarlos en las dudas que queden pero bueno ya nos hemos excedido en el tiempo establecido recuerdo nuevamente que existen otros mecanismos de comunicación que puede ser o el mail o puede ser el foro general o puede ser el ¿cómo es? el foro individual esto que planteamos ahora en la presentación yo dentro de un rato la voy a subir a la plataforma así también la tengo así que bueno estoy acá Carlos una pregunta a ver si entendí bien claro micro 1, 2, 3 integrador covaluación todo grupal la actividad previa de autovaluación por supuesto es individual y la evaluación final del módulo es individual sí y cuando entregamos los trabajos grupales cuando los ya está la plataforma ya está todo subió la plataforma y está la fecha los trabajos grupales se entregan se entregan en la próxima semana o sea el 3 presentamos esto el 10 se presenta el otro o sea el 10 se entrega o sea hay una semana para trabajar bien son tiempos cortos yo sé que son tiempos cortos pero bueno los trabajos de por sí son todos bastante simples lleva tiempo por supuesto y el trabajo práctico integrador el último que es individual que va a ser un poco más extenso ese sí van a tener más tiempo para resolverlo otra cuestión esto que está acá en la plataforma es de libre disponibilidad para ustedes porque la intención que planteamos nosotros en la red es que esto cada uno de ustedes lo pueda replicar en sus facultades así que siéntanse en la libertad de reutilizar el material o de usarlo o de modificarlo en la medida de sus necesidades porque el objetivo es difundir esto y que ustedes puedan transmitir esto a su gente